¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Qué pesado que esta gente, por favor! ¡Que soy pesado! ¡Es que no, es que no, es que no! ¡Todos los días con el móvil! ¡Javi! Dicen que los españoles tardan muchísimo cuando van al cuarto de baño y que el móvil se ha convertido en su fiel compañero. Vamos a ver si eso es cierto o no. Vosotros mientras seguís... ¡Javi! ¡Javi! ¡Que ya está bien, hombre! ¿Cuánto tiempo pasa Leonor en el baño? Pues la verdad es que soy muy estreñía. ¿Sí? ¿Entonces tú eres de las que te va con la revista? Sí, la verdad que sí. O si no, con un buen libro y me lo leo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Espero que no seas de los pilares de la tierra, que son mil y pico páginas. No, la verdad, estoy leyendo ahora mismo un libro de un paisano mío, que es poeta, que se llama Cristian de ahí de Ricote. La poesía a ti te hace que se relaje el cuerpo. Me relaje y entonces puede pulsar un poco. Vamos a dejar aquí la conversación, Leonor. Pues venga, pues muchas gracias. ¿Usted tarda mucho tiempo en el baño? Un minuto y un minuto. ¿Un minuto usted lo ha hecho todo? Sí. ¿Eres de las que te vas con libros al servicio? No. ¿Revistas? No. ¿Periódicos? No. ¿Tú concentrada? Cuando uno llega al trono, ¿qué hace la gente cuando va al servicio? Porque hay gente que se mete al baño y parece que tardan una eternidad para lo que hay que hacer. Se ve que están atrancados. Ay, perdón. Pero si se tuviera que llevar alguna revista, ¿qué tipo de revista se llevaría? Pues una con imágenes. Una con imágenes. Uy, cuidado. Con imagen, paisajes. Cualquier cosa que te ayude a evacuar. Pero sí que hoy en día el móvil se utiliza. ¿Verdad? O sea, ¿tú eres de la que entras al cuarto baño con el móvil? Pues a veces para tener tu tiempo no estás haciendo nada en el baño, pero sigues con el móvilico. Eso es verdad. Pues sí, alguna foto me he hecho también así. Mira que estoy en el baño. Pero mientras estás... No. Mientras estás en el trono... ¿Qué haces? Está ocupada. Digo que estoy en el baño. Ah, muy bien. Tú eres de una mujer que te gusta dejarlo todo bien plasmado. ¿Soy de las que os lleváis el móvil al baño cuando vais? Sí. Un WhatsApp. O sea, tú mientras estás en el baño mandas WhatsApp. Sí. ¿A quién le mandas esos WhatsApp? Amigas. Eso queda un poco feo, ¿no? Estás ahí en el baño. Uy, estoy relajado. Ah, amiga. Es que la única manera de relajarme es que relajo el esfínter. Tú lo de relajar en el baño, ¿no? Y el WhatsApp me pone histérica. Y no es que me estén controlando cada minuto, cada segundo. Ya está bien tanto hacer el idiota con el... Con el WhatsApp. Por favor. Ah, tú cuando vas al baño te llevas el móvil para estar leyendo. Ah, yo sí. El móvil sí y el Facebook. Y el Facebook. O sea, tú mientras estás en el baño hablas por Facebook. Por WhatsApp, por todo. Por ejemplo, cuando Facebook te pregunta esa preguntita de ¿qué sientes? ¿Cómo te llamas tú? Nati. Cuando Facebook te pregunta ¿qué sientes, Nati? Y estás en el baño, ¿tú qué pones? Pongo punto suspensivo. ¿Y alguna que otra caquita de estas de con ojo? Sí, claro. Lo del WhatsApp, ¿eh? Se notas. T um suena.